A mí me gustaría explicar cronológicamente, con un poco más de detalle, el procedimiento administrativo que ha dado lugar los últimos días y el que se inició a través del Pleno Extraordinario Urgente, que se celebró el pasado jueves. En este Pleno acordamos dos puntos fundamentales. Por un lado, la rescisión del contrato con Jándalo Sociedad Cooperativa por una causa, por una cuestión que todos la conocéis, y es que esta empresa había manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de abandonar el servicio. Esto genera una indudable alarma social y una situación de inestabilidad en la prestación de este servicio público. Este equipo de Gobierno lo que consideramos, y a nuestro entender, es nuestra obligación es velar por la correcta y adecuada prestación de los servicios públicos de la ciudad de Linares, en los términos en que este ayuntamiento refleja, en los diferentes pliegos de prescripciones técnicas y contratos. Por lo cual, nos encontramos en una situación en la que no estaba garantizada a la adecuada prestación de dicho servicio público. Por lo tanto, iniciamos este procedimiento administrativo, que, por un lado, como os digo, dio lugar a la rescisión del contrato a través de este acuerdo plenario y también dio lugar a la adjudicación, mediante un procedimiento de emergencia, que así se llama el procedimiento administrativo, a la empresa Macrosat. Sobre este procedimiento, que se desarrolló en el pasado Pleno, como os comento, me gustaría dejar claro tres puntos fundamentales. El procedimiento es total y absolutamente legal. Está evaluado y avalado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Linares. En este sentido, quiero transmitir una idea, un comunicado de tranquilidad y de certidumbre a las familias cuyos hijos son beneficiarios de este servicio público. En segundo lugar, la empresa Macrosat, como digo, inicia la prestación de servicio, recoge ahora mismo la prestación de este servicio hasta que se inicie la licitación, una nueva licitación de este servicio de escuelas infantiles. Esta licitación comenzará a la mayor brevedad posible, una vez que esté liquidado el contrato con la anterior concesionaria. Y, en tercer lugar, es importante comunicar, por supuesto, a la ciudadanía y a los padres y a las madres de los niños beneficiarios de este servicio, es que a Macrosat se inicia este contrato, se hace cargo de este servicio en las mismas condiciones en que se venía prestando hasta la fecha, con los mismos requerimientos por parte del Ayuntamiento y las mismas características en cuanto a prestación del servicio público de las tres escuelas infantiles, de Arrayanes, de la estación de Almería y de La Paz. Con este procedimiento, nosotros consideramos que hemos cumplido con nuestra palabra, que hemos cumplido con nuestra obligación, sobre todo, que es mantener la prestación del servicio público y, por supuesto, y no menos nunca importante, asegurar los derechos de estos niños de cero a tres años, que son los beneficiarios y son los que la Administración Pública, sin lugar a dudas, debe de proteger. El segundo punto que quería aclarar y que quería trasladarle, por supuesto, a la ciudadanía, en este punto concreto me gustaría hablar de las trabajadoras de Jándalo. Macrosat esta mañana ha citado a todas las trabajadoras que venían prestando el servicio de escuelas infantiles. Ha citado a estas trabajadoras para, como no cabe otra, dar cumplimiento al acuerdo al que había llegado con este equipo de Gobierno, que nuestro alcalde lo ha comunicado en reiteradas ocasiones, que es mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo de estas profesionales que vienen prestando este servicio hace muchísimos años a esta ciudad y con unos resultados magníficos. En primer lugar, porque son las encargadas de prestar este servicio, ellas son las responsables del buen servicio que se presta y, por supuesto, porque habíamos recibido las demandas de todas las madres, de todos los padres de los niños que querían que continuaran prestando el servicio las mismas personas, porque, bueno, este proceso de adaptación ya se había producido durante este curso que ya se ha iniciado y era lo correcto. A esta fecha, a esta hora del día de hoy, faltan aún algunas trabajadoras por dirigirse a Macrosat y, de esta forma, pues, bueno, terminar firmando y desarrollando el acuerdo entre estas personas con Macrosat para continuar mañana su trabajo y seguir prestando este servicio que, como os digo, en toda y cada una de ellas es de gran valor para esta ciudad. Yo animo ahora mismo a todas las trabajadoras que nos puedan escuchar, le animo a que se dirijan a la sede de Macrosat, que está ubicada en la calle La Virgen, número 53. Esto es importante porque anteriormente esta empresa tenía ubicada la sede en otra calle de nuestra ciudad, ahora mismo está en la calle La Virgen, número 53. El objetivo es que estas trabajadoras hablen con Macrosat, le faciliten toda la documentación, que acredite que son trabajadoras de las escuelas infantiles de Linares y se proceda a su contratación. Los términos de la contratación. Hasta este momento el ayuntamiento no había querido pronunciarse sobre este extremo porque considerábamos que son las trabajadoras las que tienen el derecho de poder hablar de sus condiciones laborales con, en este caso, la nueva empresa que se hace cargo de este servicio. Pero tras los últimos bulos e informaciones que nos han llegado a lo largo del día de hoy, por supuesto, bulos e informaciones malintencionadas, siempre en contra de los intereses de esas trabajadoras y de la correcta prestación del servicio público, nos gustaría aclarar que toda y cada una de las trabajadoras del servicio de escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Linares de las tres escuelas infantiles, todas se les contratará con las mismas condiciones y respetando su antigüedad. Esto quiere decir que toda y cada una de las trabajadoras de Jándalo serán subrogadas por la empresa Macrosat. Esto es importante porque la última hora han sido convulsas cuanto menos, y no se han desarrollado en los términos en los que el Ayuntamiento consideraba que se tenía que desarrollar este proceso de transición de una empresa a otra, con total normalidad, para conseguir lo que entendemos que es el bien superior y es lo que tanto las trabajadoras como las empresas que prestan servicio a las administraciones públicas consideramos que persiguen y es prestar un servicio público de calidad y siempre respetando y defendiendo los derechos de las trabajadoras que son realmente las que tienen la potestad y las que aportan el valor a este servicio. Una vez más, me gustaría indicaros que las trabajadoras deben dirigirse a lo largo del día de hoy a la sede de Macrosat, a la sede ubicada en la calle La Virgen número 53, identificarse como trabajadoras de Jándalo, como trabajadoras que venían prestando su servicio al contrato de escuelas infantiles, a las distintas escuelas infantiles de la ciudad de Linares, y de realmente proporcionar la documentación que Macrosat les requerirá para proceder a su subrogación y sobre todo garantizar que en el día de mañana todas estén en la edad de alta y todas estén con un contrato en viva y todas puedan seguir trabajando con los niños y las niñas de la ciudad de Linares, que es lo que nosotros perseguimos. Por finalizar mi intervención, me gustaría en este punto dejar claro algo que es, por supuesto, una interpretación del equipo de Gobierno, pero que no queremos dejar pasar esta oportunidad para manifestarlo. Nosotros consideramos y creemos que es así que los servicios públicos deben de protegerse por las Administraciones públicas y nosotros estamos aquí para eso, eso en lo relativo al servicio público. Vamos a mantener que todos y cada uno de los servicios públicos de esta ciudad se sigan prestando con normalidad, por una parte. Por otra parte, en lo relativo a las trabajadoras, las trabajadoras son las que tienen el derecho y la obligación de defender sus intereses. Su interese, la mejor forma de defenderlo y quien mejor le apoya esta defensa de los intereses es su trabajo. Su trabajo es quien avala los derechos de estas trabajadoras, que son ellas mismas las que tienen la capacidad de poder defenderse de manera total y absolutamente autónoma, como cualquier trabajador y, en este caso, como cualquier trabajadora que tiene derecho a defenderse de manera, como digo, independiente y autónoma. No necesitan a ningún responsable, a ningún hombre ni a ninguna mujer, a nadie que defienda su interés. Ellas son absolutamente independientes para defender los intereses y, como es lógico, para defender su trabajo. Por nuestra parte, nada más. Nos gustaría que el día de mañana se desarrollara todo con total normalidad. Nos gustaría, una vez más, transmitir un mensaje de tranquilidad y de seguridad a todas las familias. Y esperemos que el día de mañana todas las trabajadoras se incorporen a su puesto de trabajo. Esta es la mejor forma de mantener el servicio con toda la calidad que nosotros queremos que se siga prestando. Y, nada, animar a todo el mundo a ser responsable y a que lleve a su hijo a su guardería, a su escuela, que es lo que estos niños se merecen. Sí, el servicio se va a prestar igualmente mañana. ¿Se necesitaría otra profesionaria? Nosotros lo que queremos es que sigan prestando el servicio las trabajadoras de las escuelas infantiles de Linares. No vamos en ningún momento a contemplar otra opción, porque nosotros queremos a las educadoras de esa escuela y queremos a las trabajadoras de toda y cada una de las escuelas del servicio municipal que sigan trabajando. Está claro que si no, pues bueno, se tendrían que incorporar otras personas, pero nosotros no vamos a decaer en el empeño hasta el último momento. Nosotros perseguimos que sean las trabajadoras de las escuelas infantiles las que mañana toda y cada una de ellas acudan a su puesto de trabajo. Sí, sabemos que hay un número importante de trabajadoras que ya se han puesto en contacto con MacroSan. Y bueno, sin lugar a dudas, es uno de los puntos que nos han animado a convocar esta rueda de prensa. Nosotros consideramos que la decisión que ha tomado el equipo de gobierno es la acertada para mantener el servicio, como os digo, y para mantener los puestos de trabajo de estas trabajadoras. Nosotros lo hemos hecho con este doble objetivo. No nos gustaría que porque se tuerza el camino por determinadas informaciones o por determinados comportamientos malintencionados, estas trabajadoras se vean afectadas. Ese es nuestro objetivo. No queremos que ninguna se vea afectada por estas circunstancias. En este caso, como en cualquier contrato, ahora se inicia un proceso de liquidación. Funcionarios del Ayuntamiento de Linares, como sabéis, a lo largo de este fin de semana y justo esta mañana han estado visitando las dependencias de estas escuelas y haciendo un inventario que es el que iniciará el proceso de liquidación del contrato con Jándalo. Ahí es donde se dilucida, como en todos los contratos que terminan, si el Ayuntamiento tiene que pagar alguna parte en relación a estas inversiones o si se han amortizado en la prestación del servicio de todos estos años a través de esa empresa. Lo que está dentro de las instalaciones municipales son los funcionarios quienes tienen que inventariarlo para ahora llegar a un proceso de liquidación de contratos, procedimiento administrativo que se desarrolla en todos los casos, no en este Jándalo, en todos. Es decir, todos los datos están custodiados en los que por parte de Jándalo se intentaron meter a través de registro y se depositaron en dependencias municipales desde el momento en que se depositaron estos datos, se custodiaron según marca la ley. El resto de datos que tienen las escuelas infantiles, como no puede ser de otra manera, están custodiados por la Administración Pública. Cuando se procedió a la rescisión del contrato, en esa tarde en la que se celebró este pleno extraordinario urgente, policía local, es quien custodia estos datos. Una Administración Pública es garante de los datos de todos los administrados que se relacionan con su ayuntamiento. En ningún momento se ha producido ninguna exposición ni ningún riesgo para estos datos de menores. Creo que desde el primer momento hemos sido conscientes de que estábamos trabajando con un servicio cuyos beneficiarios son menores, de cero a tres años. No sé si todo el mundo o todas las partes que han estado inmersas en este procedimiento, en estos últimos días, han sido conscientes de que los beneficiarios de este servicio son menores. Lo que yo les puedo asegurar es que el equipo de gobierno lo hemos tenido muy claro desde el principio. Los derechos de estos menores había que protegerlos y, por ende, sus datos.